y bendiciones bienvenido a este canal liga mayores por aquí dale like y suscríbete mi gente vamos con algunos saludos antes de empezar aquí señores sasa music ahí está activo en el canal víctor montes ureña renato garcía activo justino zapata elian acosta entre otros señores richard macherma también está activo ellos comentaron ahí en el vídeo anterior señores cuando yo puse que juan carlos pérez ron y rodríguez entre otros podrían ir para los tigres daily 6 señores muchos comentarios lo dejaron en ese vídeo como este ron y rodríguez juan carlos pérez neta leaf carlos martínez que se vayan para su casa dice sasa music ahí acá hay otro que dice señores lo siguiente personalmente pienso que ron y le caería bien un nuevo aire creo que todavía puede dar en la liga son algunos comentarios cuando yo dije que que las águilas posiblemente no renoven con esto pelotero pero vamos a ver lo que está pasando señor en el mundo del béisbol aquí en liga mayores resport suscríbete que el post que viene para acá también ahora mi gente bueno aquí hay una imagen señores de la alineación de república dominicana y la de venezuela los venezolanos dado al pecado comentando que ellos están más fuerte claro está son venezolanos tienen que apoyar su equipo pero parece que ellos no están midiendo bien las alineaciones dominicana le lleva y por mucho y no porque son dominicanos sino porque es la realidad señores vean alineación de república dominicana julio rodríguez primer bate soto segundo guerrero junio tercero mani machado cuarto deber quinto te oscar hernández sexto séptimo que el martes jeremy peña octavo bate y gary sánchez noveno jeremy peña el octavo bate campeón de serie mundial mvp de playoff entre otros premios señores guante de oro octavo bate de república dominicana bueno al que estar bien seguro y al que medir la cosa para usted decir que un equipo está más fuerte que dominicana venezuela tiene acuña junio el primer bate bien luis arrae segundo excelente en champion back jose altube tercero o ha sido en vip en grande liga salvador pere cuarto oye me estos cuatro bateadores son élite en venezuela claro está anthony saltander vamos bajando un poquito ya y quinto eugenio suárez sexto regular y el vector el séptimo andrés y menes y del viper alta ahí la dinación ha ido me el mando pero óyeme los cuatro primeros bateadores al tuve arrae acuña y salvador pérez son tipos caballo que hay que lanzarle señores déjame ver qué opina el pueblo dominicano de esto de esto de talinación aquí hay uno que dice le regalamos cinco y empezamos en el cuarto y ni dice un dominicano que le regalan cinco carreras y comienzan en el cuarto que usted opina de este comentario tampoco así aquel uno que hay aquel uno que dice señores así no ahorita viene venezuela y nos rompe ese equipo son todos grandes ligas respeto para el rival siempre hay que respetar a venezuela y es la realidad es un equipazo yo no había visto esto pero son cuatro caballos que tienen ahí señores aquel uno que dice ese equipo de venezuela no luce mal y eso que son dominicanos pero ese equipo puede competir con cualquiera pelotero de grande liga aprobado verdad es verdad ese equipo puede competir con cualquiera salvador pérez mi favorito ese tipo batea ese tipo tiene un bateo un receptor élite que batea a cuña junio al tuve luís arral delví peralta señores miguel cabrera que también bata por ahí aquel uno que dice en serio venezuela con dos campeones de bateo y uno de los mejores receptores en los últimos 12 años en la liga espérate espérate señora que uno que dice si si analiza hombre a hombre la partida está pareja y es verdad que estamos parejos los chamos y los dominicanos es verdad que que está parejo señora que uno que dice en el béisbol no hay enemigos pequeños y son dominicanos ese equipo de venezuela se ve bien es verdad es verdad ese equipo se ve bien de venezuela esto de liga mayores respeto si te gusta el contenido dale like al vídeo suscríbete mi gente tatis junio ahora señores le prohíben que se deslice de cabeza cuidando el muchacho cuidando el dinero cuidando su equipo no quieren más lesiones de tatilla san diego quiere quiere a tatis junio señores realmente en óptimas condiciones y a tiempo completo muchos problemas de lesiones lo ha sacado a tatis junio por jugada acróbatas mucho a muchos deslizamientos ahí épicos del niño pero tiene que bajarle un poco tiene que bajarle un poco ahora se va a lanzar despié de pie se va a tirar ahora señores porque lamentablemente muchas lesiones de tatis junio que dice el pueblo dominicano de estos señores realmente ellos están tomando medidas a la salud de tatis junio de una súper estrella señores estamos hablando entonces los padres están tomando muy en serio la salud de tatis señores a quien le han impuesto ya restricciones en su juego el jugador no podrá lanzarse en su regreso al diamante recibirá indicaciones para cuidar su estado físico y evitar lesiones en el campo es así es el béisbol hay que cuidar a ese muchacho ya es ya tú mete un doble tú no tienes por qué estar tirándote así llega tranquilo a lo menos que no sea una jugada demasiada importante déjame ver qué dice el pueblo aquí uno aquí uno que dice lo siguiente nada más si lo amarran control con aquel uno que dice sus mejores seis lo hace de cabeza tanto así que le da ganas de repetir a los zampayas dice ahí señora que uno que dice bueno este año no debe buscar base extra realmente sólo debe jugar defensa promedio y dar lo mejor con el bat de verdad tatis junio que se enfoca en su en su bateo ya va ya él va a estar allá en el ralfil de los padres entonces ya es lo que lo van a ver es bateando que uno que dice ese muchacho viene a buscar su espacio no importa que lo limiten 50 honrones de año y cuidado 50 honrones tatis junio estamos hablando como que 50 honrones es un maíz no pero te vamos a ver cómo viene él se ve en óptimas condiciones pero al que ver aquí hay uno que dice que lo pongan destinado ya bueno que usted opina señores yo dejo jugando el tipo así hombre que juega su 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 béisbol como él se vea bien señores los fanáticos dominicanos criticando a juan soto critican a juan soto porque en un live vp ustedes saben que a soto le gusta ver picheo ver lanzamiento eso ayuda eso recrea la mente del del bateador cuando cuando va a home play no hace el swing sino a ver picheo eso es una práctica muchos no lo saben que hay bateadores en los entrenamientos que sólo se paran en el home play a ver lanzamiento a ver picheo es me doy entender no hacer swing los fanáticos dominicanos se volcaron con soto comenzaron a criticarlo a montarle pila que no que no quiere hacer swing y ahí que espera mucha bola entonces ahí le dejo el vídeo ahí colgado a ustedes señores para que ustedes vean soto aquí cuadrado esperando su picheo viendo los lanzamientos poniéndose a tono ya poniéndose a tono el dominicano soto señores a ver el viendo picheo entonces bueno dice de que él extrae a juan soto ni siquiera en los entrenamientos le quieren tirar soto entonces déjame ver qué opinó el pueblo dominicano aquí hay uno que dice lo siguiente veo juan soto en lo mismo no no está siendo agresivo en el plato espero que en el clásico le dé duro dice este fanático aquí que lo ven lo mismo aquí hay uno que dice lo siguiente ese tipo este año va a quemar la liga dice este fanático aquí aquí hay otro que dice no es que no le quieren lanzar es que él no se va con lanzamiento malo de verdad soto el tipo más selectivo el mejor bateador en el home play no es por los números que digo que el mejor si no es porque el tipo es el que más pone a pensar a los lanzadores en el home play por esto juan soto es el mejor bateador de la grandes liga porque es el lado más difícil para cualquier lanzador olvídate de la temporada que tuvo quearon yo conectó 60 y tantos horrones ha tenido temporadas de 20 horrones olvídate de eso que cualquier una temporada mala todos los peloteros han tenido mención a me uno que ni siquiera haya tenido una temporada mala todos la han tenido que hay uno que dice lo siguiente ese es un bendito problema porque va a tener que batear con lanzamiento malo y no va a elegir sólo bradimil batea esa bola dice ahí aquí hay otro que dice 400 base por bola 22 horrones 12 doble un triple 257 61 impulsada bueno estamos dándoles fuego a soto ahí no sé dominicano aquí hay otro que dice puro boletos bueno aquí hay otro que dice lo siguiente dice pero a de grón no se nos vio dice este fanático aquí hay otro que dice también a pero el 240 que va toda temporada pasada hasta donde entiendo fue de pelota puesta en juego bueno señores el fanático dominicano no está cogiendo esa con ningún pelotero y quieren ver a soto haciendo swing señores a propósito de eso la mlb señores vuelve y proyecta juan soto como el mejor bateador se ha proyectado soto que lo que que lo que yo ven en soto que el fanático dominicano no quiere entender oye me el tipo el tipo señores oye me el ward es algo de victoria que ayuda a su equipo a ganar 7.1 señores este jugador encabeza todo eso entonces déjame ver qué dice el pueblo dominicano con esta publicación de que soto sale como el mejor bateador de las grandes ligas a ver qué dice el dominicano que es uno que dice déjenlo tranquilo le exigen tanto lo presionan y al final le pasa lo del año pasado déjenlo que juegue béisbol haga historia y luego hable dice el fanático ahí señores que siempre la estadística van a existir aquí hay uno que dice es muy buen jugador por encima del promedio pero tampoco es la maravilla como quieren vender son los comentarios mi gente para mí él sigue siendo el mejor y esta temporada yo quiero ver un 39 40 jornadas de soto y eso es lo que eso es lo que yo estoy pensando que juan soto puede hacer señores mi gente tati junio ya está tomando el swing mírenlo aquí en este vídeo miren cómo está está haciendo swing señores ya en un live y pi señores ya se ve ya haciendo swing agresivo entonces el pueblo dominicano te está esperando este este grande book nuevamente en la grande liga luego de perder señores todo un año tati junio wow todo un año sin jugar béisbol en la grande liga señores esperemos este gran este gran regreso del niño tati junio el pelotero el combate señor el combate más esperado y el regreso más esperado será este deja ver qué dice el pueblo dominicano de este swing dice ese es un recortado no me gusta por ahí comenzaron ya aquí hay otro que dice ese pana es demasiado versátil creo que callará mucha boca este año me gusta hablar con los fanáticos comenten lo que quieran su saludo ahí debajo aquí hay otro que dice esos venenos nos relajan bueno ya están comenzando señores ya aquí uno que dice el mejor ahora mismo con todo y su medicina bien se de esos señores que tati junio no no usó de qué cosa para mejorar el rendimiento nada de eso tati junio no usa esto liga mayor y respol aquí hablamos de las grandes ligas aquí hablamos de las grandes ligas señores de lo que se está moviendo realmente en el mundo del béisbol mucha expectativa cuál es tu equipo favorito a ganar en las grandes ligas quiero saber vámonos con esa pequeña encuesta aquí cuál equipo tú te vas mucho equipo fuerte los yanquis houston san diego los doyos san luis mucho equipo señores que están súper fuerte pero yo quiero saber cuál es cuál es tu equipo a ganar señor albert pujol se unió a los angelinos de anagé albert pujol la máquina señores a cumplir su 10 años de servicio señores un pelotero ustedes saben cumplidor el futuro miembro del salón de la fama se incorporó señores aquí a los entrenamientos primaverales de los ángeles en el en su objetivo de cumplir 10 años de servicio con el equipo de anagé al y embolsillarse 10 millones de dólares en el 2023 oye me la máquina una carrera una carrera demasiada exitosa señores un jugador contra en vip y 11 invitaciones juego de estrellas dos guantes de oro un título de bateos el bateo de plata 12 de mundiales ganada un mvp de campeonato de la liga nacional y el galardón de novato del año todo lo ganó todos los premios lo ganó señores la máquina arbel pujol dice claro que queremos que pujol cumpla con sus 10 años de servicio sería una gran adición para esta organización dijo el ente general peri milician de los ángeles querido a pesar de todo y a pesar de que ellos lo dejaron en 9 aquella vez la máquina no anda en resentimiento señores y y vuelve a allá miente pero hay un señor de los new york mes rick rick rickant que demandó a los mes por esto haberlo de pedido por viejo pero ven acá óyeme rigan señores quien se desempeñó como coa coa ahí de los new york mes señores demandará el equipo porque esto lo acusan de haber él lo acusa de que ellos lo dejan en libertad ya por viejo señores pero ven acá el don dice que se sintió discriminado por la edad y realmente hace cuatro años la franquicia decidió no retenerlo realmente y eso debió según afirma el señores que tenía en ese momento 82 años de edad entonces ahora lo va a demandar este señor señores va a demandar a este equipo de de los new york mes pero lo menos salen de una cuando ven a ver le gana la demanda ahí y cuando ven a ver se la gana la demanda señores aquí bueno señores entonces mi gente man y machado el ministro buscando dinero buscando 400 millones san diego le ofreció no no le gustó no se sabe ahora qué va a pasar porque firmar a soto y firmar a machado no sé si san diego va a retener a soto yo quiero que a soto le vaya bien es de una temporada señores muy muy potente para soto porque ésta esta es la que va a definir su 500 millones 450 millones esta es la que lo va a definir a soto él no puede venir y que con un 240 con un 22 honrones no él tiene que sobrepasar los límites soto tiene ya que meter mano y romper realmente señores los esquemas eso es lo que se está esperando de juan soto señores queremos ver a soto por encima y en su acto nivel suscríbete dale me gusta a tu liga mayores report bendiciones y y y y y y